El Señor de la Serra Mademoiselle está en una velada, en su honor, en palacio ¿Una fiesta? No fui invitado Y los caballos tampoco Seguro que mi invitación se ha perdido Ya conseguiré colarme ¿Cuánto de tarde es tarde? Quizá una hora o quizá tres, quizá toda la noche No cuestiono las idas y venidas de mis superiores Entonces esperaré aquí No cuestiono las idas y venidas de mis superiores No cuestiono las idas y venidas de mis superiores Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta Lo vería al llegar Ahí, sana y salva Solo con algo de retraso Y ahora, vamos a palacio Con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla Y menos en un baile Ven, ven, Monami Deja que yo me ocupe Muchas gracias, joven Monsieur Maximilien Robespierre Sin invitados Arnaud Le Chevalier du Teleme Su invitación, s'il vous plait Eso lo tenía claro Pero de camino aquí Sin invitación No puede entrar Despeje la cola El siguiente Charles Gabriel Siebert Dos invitados El siguiente Buena reunión Y tanto Supongo que no es nada Será mejor volver Pasen por aquí Espera No puede andar lejos Estaba aquí Pero, ¿qué mereces? Hagamos una breve aparición por cortesía Estoy cansada Como quieras Oye, espera un momento Oye, espera un momento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? El tercer estado en armas y ellos celebrando las fiestas. ¿De qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Delasier. ¿Ya es el cambio de turno? Mira ese. Seguramente esos zapatos cuestan más que mi alquiler. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¿Y a qué viene la celebración? No sé. Una especie de ceremonia de confirmación de la hija de Tennessee. ¡Mierda! ¿Ya es el cambio de turno? ¡Mierda! ¡Mierda ese! ¡Seguro que sus zapatos cuestan más que mi alquiler! ¡Mierda ese! ¡Mierda ese! ¡Eh! ¡Tú! ¡Baja! ¡Ya! ¡Mismo! ¿Me dejarás volver a entrar? ¿Qué? ¡Claro que no! Pues, si no te importa, me quedaré arriba. ¡Tú! ¡Ven aquí! Nos vemos luego en el jardín, ¿sí? ¡Por supuesto! ¡Qué velada de la concurrida! ¡Mierda ese! 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 Le encantan las persecuciones. Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¿Llevas puesto un traje de mi padre? ¿Llevas puesto un vestido? No empieces. Me siento como una momia atrapada en esta cosa. Debe de ser una gran ocasión para arreglarte tanto. No, no es eso. Lo cierto es que tiene mucho de ceremonia y palabrería. Muy aburrido. Bueno, cuando no me invitas a tus fiestas, todos sufren. Lo intenté, pero padre fue tajante. ¿Tu padre? ¡Vete! Los distraeré. ¿Qué? ¿Pero me estás echando? Es complicado. Te lo explicaré luego. Ahora sal por la ventana. Ah, no, no, no. No quiero repetir lo de aquella vez en el manzanar. Venga, no seas crío. Seguro que esta vez no te persigue un perro, guardián. ¡Vete! Vaya, esto no era la sala de billar, ¿verdad? Podría estar en la fiesta, pero no. ¡Qué pérdida de tiempo! Aquí no hay nadie. Algo no va bien. Bueno, no creo que fuera evidente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué extraño? Ah, imaginaciones mías. Pero ¿quién va a venir aquí? ¿Qué tipo malo? Es a uno a que termino limpiando mi vómito de ricachón de los zapatos. ¿No? ¿Un proyecto caído de mes, no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Está bien, mesier? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Mesier! ¡Mesier de la sal! ¡Mesier de la sal! ¡Sivert! ¡Ven aquí! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Mondié! ¡Ha matado al señor de la sed! ¡Mondié! ¡Socorro! ¡Socorro! Gracias por ver el video.